Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros en este bloque de nuestro programa. Nosotros estamos acompañados por la doctora Ana María Sotelo, médico ginecobstetra. Bienvenida, Anita. Muchísimas gracias. Gracias. Y vamos a hablar acerca de patología mamaria. Algo súper importante en este momento, el cáncer de mama es el cáncer que más mujeres mata en nuestro país, desplazando al cáncer de cuello uterino. Pero vamos a tratar de hacerlo de manera didáctica, hablando de lo que son trastornos mamarios, incluyendo los trastornos benignos y los trastornos malignos, y otro tipo de trastornos que pueden existir básicamente de origen genético o de nacimiento. Y vamos a ir tratando cada uno de estos temas para darnos cuenta de que la patología mamaria es una patología variada y que además requiere del manejo especializado, muchas veces iniciado por un ginecólogo y luego referido a un mastólogo clínico, alguien que se encarga de cirugía de mamas o de tratamientos muy específicos. Doctora, la patología mamaria se ha vuelto ahora tan protocolizada que ya prácticamente en todos los países del mundo se sigue una línea de trabajo, de investigación y finalmente de tratamiento. Así es. La idea es diagnosticar patologías muy precozmente. Si hablamos mucho, con mucha más razón, si hablamos de patología maligna. Entonces, tenemos en la actualidad una serie de armamentos para poder hacer un diagnóstico precoz. También, lamentablemente, por tema de pandemia, mucha gente dejó de controlarse y pues a veces encontramos ya cáncer de mama un poco más en estadios, un poco más avanzados. La idea es que si uno lo diagnostica muy precozmente, inclusive en la actualidad con una tumorectomía, es decir, solamente exirpar el tumor, uno puede curarse al 100%. Entonces, de eso se trata y de eso se tratan los controles importantísimos. Ahora, en la gente joven también es importante no solamente el autoexamen y la palpación en el examen ginecológico cuando van a sus controles, sino también a veces realizar ecografías de mamas para ver si tenemos alguna tumoración allí, que es evidentemente menos frecuente de ser maligna en gente joven, pero tampoco la, digamos, la exonera de tener esta patología. Vemos en la actualidad, por algún motivo, mujeres de 30 a 35 años con cáncer de mama. Entonces, es bien importante, verdaderamente, el autoexamen, por un lado, y por otro lado, la evaluación ginecológica, por lo menos anual. De acuerdo. Hemos logrado dividir esto en tres partes para que sea más sencilla la explicación a nuestro público, para poder diferenciar los tipos de patología mamaria. Adelante, por favor, con el primero. Nos habla de trastornos mamarios congénitos. Partiendo desde la hipoplasia, es decir, una mujer que ya tiene, claro, o sea, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, y no se desarrollan las mamas. Así es. Ese es un tipo. Y sucede. Sí, sucede. Inclusive, también vemos casos de asimetría mamaria, que eventualmente, mejor dicho, todas las mujeres tenemos las mamas distintas. La derecha no es igual a la izquierda en ninguna mujer, no son exactamente iguales. Pero, sin embargo, en algunos casos, congénitamente también, es decir, nacen así, una glándula no se desarrolla y la otra sí. Entonces, vemos una asimetría mamaria importante, que si bien es cierto, no genera algún peligro o riesgo en la salud, pero evidentemente, psicológicamente, para la persona, es un poco hasta traumatizante. Y felizmente, tenemos la cirugía estética, que es con lo que se puede, en la actualidad, digamos, corregir este tipo de defectos. Igual que también existe lo otro, la gigantomastia. La gigantomastia. Entonces, mujeres que nacen y que luego desarrollan unas mamas demasiado grandes, de tal manera que el peso de la mama le produce trastornos a nivel columna, a nivel de espalda, dolores de espalda importantes. Y entonces, en estos casos también existe la corrección quirúrgica, la reducción de mamas. Luego, doctora, hay distintas cosas que se pueden producir, como ausencia del pectoral, por ejemplo, cosas que vienen de nacimiento, o el mismo pezón invertido, que nunca llega a salir. Y son condiciones innatas, condiciones más bien de nacimiento, ¿no es cierto? Que vamos a genéticas, que son errores genéticos, vamos a decir. Pero que generalmente la mayoría de ellos se corrigen felizmente con cirugía. Perfecto. Vamos a ver. Entonces, estamos viendo el primero, trastornos mamarios congénitos. Vamos a ver directamente la siguiente. Y están los trastornos mamarios benignos, donde por lejos está la fibropatía fibroquística de la mama. Así es. Ahora, definir bien la mastopatía fibroquística ya no se considera una enfermedad. Es lo que yo siempre les comento a los pacientes. Empezó conociéndose como enfermedad fibroquística. Pero no es una enfermedad. La mastopatía fibroquística viene a ser una característica de la mama. Es una mama más fibrosa. Es una mama que por estímulo hormonal puede tener algunos quistecitos que luego aparecen, desaparecen. Aquellas mujeres que generalmente tienen síntomas de molestias mamarias perimenstruales. Generalmente van por ese lado. No es un estímulo o un estadio precáncer. O sea, no tomarlo en ese sentido. Puede producir molestias. No necesariamente, pero puede producir molestias. Entonces, sí es importante también evaluar esto. Y sobre todo, digamos, educar a la paciente para que aprenda a palparse también sus mamas. Y verifique más o menos cuando ya no es algo que esté relacionada a su mama fibroquística. Que encuentre una tumoración irregular, dura. Entonces, ahí ya, ojo, llamar la atención no es lo mismo. Es una mama que uno normalmente cuando la palpa es un poco nodular, un tanto irregular. Y a veces, dependiendo de la fase y la etapa del ciclo, con dolor. De acuerdo. Ahora sí, entramos a la patología mamaria más importante probablemente y la que más nos preocupe en este caso. Porque promovemos la prevención de la siguiente, por favor, que son trastornos mamarios cancerosos. Que viene a ser la enfermedad que más preocupa en el mundo con respecto a entre el hombre y la mujer. Afortunadamente, como les decía al comienzo, ya los protocolos están claros. Ya existe un camino perfectamente definido de cómo, por dónde y hacia dónde tiene que ir el tratamiento. Y antes de los 35, 40 años, el manejo es revisión, chequeo, una ecografía. Y luego, después de los 35 años, la mamografía anual es absolutamente necesaria. Así es. La mamografía nos va a ayudar a diagnósticos muy, muy, muy precoces. Porque lo que se ve y se evalúa en estos exámenes son las presencias de calificaciones de tipo que pueden ser benignas o no benignas. Por ejemplo, calificaciones especuladas, irregulares, nos puede llamar la atención y pensar que allí, en ese sitio, puede haber un cáncer. Otra cosa, o sea, son comparativas. Las mamografías comparativas son importantísimas. Tener la imagen de un año a otro a otro y ver si las calcificaciones han incrementado. De repente, pues, hay que biopsiar la zona para verificar si allí hay algo. Evidentemente, en ese momento uno no palpa. No se objetiva mayor cosa. Entonces, eso es lo que se pretende, ¿no? Eso es lo que se pretende. Detectar lesiones no palpables. Así es. Esa es la idea. Así es. Entonces, y en la actualidad, por lo menos, la verdad es que nosotros siempre recomendamos mamografía y eco de mamas. Una no exime a la otra de poderla realizar. Ambas se complementan. Hay pacientes que te dicen, ay, pero yo tengo prótesis, me van a hacer la mamografía y se van a reventar. Es lo que piensan. Algunos creo que, inclusive, se los comentan, no sé si algunos médicos, pero la verdad es que no hay ningún problema. No es que uno sea la zaplástica o pretendiendo hacer algún daño. Al contrario, la idea es poder visualizar adecuadamente. Las prótesis de mamarias generalmente se colocan después del músculo pectoral. Entonces, no hay ningún problema. La glándula mamaria está por encima. La glándula mamaria está por encima. Entonces, no existe mayor problema. Y es importante también hacer un examen en estas pacientes, tanto de mamografía como ecografía de mamas. Ahora, acá hay un tema. Las causas del cáncer, en realidad, ahora lo que se ve es un tema más bien de origen hormonal y la predisposición genética familiar. Súper importante. Y finalmente, los tratamientos. De los tratamientos vamos a hablar en otro momento, porque esto sí es todo un capítulo del tratamiento de cáncer de mamas que va desde la quimioterapia, radioterapia, extirpación quirúrgica, parcial total, disección ganglionar de axila, etcétera, etcétera. Pero me parece que eso va a ser básicamente para un bloque especial que le dedicaremos al tratamiento de cáncer de mamas. Muchísimas gracias, Anita, la doctora Ana María Sotelo. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, por su atención. Pero hemos dado un repaso acerca de lo que es la patología mamaria en su contexto, desde lo más benigno hasta el cáncer de mamas. Mil gracias y continuamos con más de nuestro programa.